Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos haciendo un análisis de la posición adoptada por Oracle respecto a la decisión de Rekhack de limitar el acceso al código fuente de su producto estrella, Rekhack Enterprise Linux. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace al canal en esta plataforma y dejamos el enlace a mi blog LibreBuy.net También vamos a dejar el enlace de la noticia para que usted la pueda leer completamente y hacerle quizás un análisis más profundo. En el día de hoy vamos a ver solo la parte que consideramos más importante. Dice que mientras Oracle e IBM tienen distribuciones Linux compatibles, se refiere a Rekhack Enterprise Linux, Oracle Linux tenemos y esta parte es muy muy importante porque fija la posición de Oracle respecto a esta temática que hemos visto en videos anteriores cuyos enlaces dejo en la descripción de este video. Dice, tenemos ideas muy diferentes sobre nuestra responsabilidad como administradores del código abierto y de cómo debemos operar bajo la licencia GPL versión 2. Oracle siempre ha hecho los binarios de Oracle Linux y el código fuente disponible de manera libre para todos. O sea, lo que está diciendo es que los binarios y el código fuente de Oracle Linux siempre han estado disponibles de manera pública. No tenemos acuerdo de suscripción que interfieran con los derechos de los suscriptores de redistribuir Oracle Linux. Se está refiriendo al hecho... Bueno, esta parte de aquí vamos a analizarla en conjunta. Dice que en toda esta parte que está señalada ahora se refiere al hecho de que Oracle no tiene acuerdo de suscripción. O sea, usted puede acceder de manera pública. Ahora mismo yo voy al sitio de Oracle, me puedo descargar tanto el código fuente de Oracle Linux como el binario de Oracle Linux. En cambio, IBM, RedHack, son la misma compañía, si tienen un acuerdo de suscripción donde dice además, donde hay una cláusula, además que dice que si usted redistribuye tanto el binario como el código fuente de RedHack Enterprise Linux, ese acuerdo de suscripción termina de manera inmediata. Recuerden que para tener, para acceder a ese acuerdo de suscripción tiene que registrarse en el sitio de RedHack y hacer otros procedimientos. Por lo tanto, la GPL garantiza que usted si accede o compra esa suscripción, la GPL versión 2 le garantiza que usted puede redistribuir tanto el binario como el código fuente de RedHack Enterprise Linux. Usted se lo puede dar a un amigo, lo puede compartir con un familiar. No obstante, el acuerdo de suscripción está limitando estos derechos. A eso es a los que se refiere. Y bueno, ahora a partir del 21 de junio, IBM ha limitado el acceso al código fuente de RedHack Enterprise Linux. ¿Cuál es la causa? Se pregunta Oracle. ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa es que RedHack tiene que pagarle a sus ingenieros de acuerdo al blog de IBM, en este caso el blog de RedHack. Ya lo analizábamos en un video anterior, esta noticia donde salía un señor que ocupa un cargo importante dentro de RedHack a decir por qué todo este cambio. Y dentro de esas cosas decía que había que pagarle a sus trabajadores y eso está bien. Me parece que sí, claro que hay que pagarle a los ingenieros, hay que pagarle al equipo de control de la calidad, hay que pagarle al equipo de soporte. Pero además, IBM, digo Oracle, dice que esto es muy interesante y es lo vamos a ver. Esto es la parte que vamos a ver aquí. Ahora vamos a comentar. Dice Oracle, interesantísimo lo que está diciendo, porque antes de ser RedHack adquirido por IBM, precisamente esto es lo que hacía RedHack, ponía el código fuente de su producto RedHack Enterprise Linux, lo ponía de manera pública. Todo el mundo podía acceder al código fuente de RedHack Enterprise Linux. Y era hasta ese momento, hasta ese momento, o sea, hasta el 21 de junio, RedHack continuaba siendo una compañía exitosa, una compañía que genera ganancia, una compañía que le pagaba a sus ingenieros, a su equipo de calidad, a su soporte. Y entonces resulta extraño cómo es que a partir de que a partir del 21 de junio esto ya no es posible. Se pregunta Oracle y yo estoy completamente de acuerdo con esta pregunta que se hace Oracle y lo analizábamos en ese video que hicimos sobre sobre esta respuesta que dio RedHack. ¿Cómo es posible? ¿Qué era lo que había cambiado? ¿Qué era lo que había cambiado? Antes estaba disponible el código fuente, ahora no está disponible. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Simplemente lo que ha cambiado es que RedHack fue adquirido en el 2019 por IBM. Esto es fundamental. Realmente Oracle le está diciendo a IBM, Mira, esa no es una excusa para que tú limites el acceso al código fuente de RedHack Enterprise Linux. No somos tontos. ¿Tú quieres vernos ahora la cara de tontos? Nosotros no somos tontos. Nosotros sabemos muy bien que esa no es la causa. ¿Cuál puede ser la causa? Lo analiza más abajo. Dice quizás la respuesta, la respuesta a esta pregunta, quizás la respuesta a esta pregunta es eliminar competidores. El eliminar competidores. Menos competidores significa más ganancias, más ganancias y más oportunidad para IBM. Importante. Dice, no, mira, no sigas por este camino. No nos trate de ver la cara de tonto. Mejor, mejor la sinceridad y di que tú lo que quieres es eliminar competidores y obtener más ganancias. Es el mensaje subliminal que le está mandando Oracle a IBM. Y me parece importante, muy importante la posición de Oracle porque es una compañía sólida. Ayer hacíamos un video sobre la posición de Suze, pero Oracle tiene mucho más ganancias que Suze. Desde el punto de vista económico, es mucho, tiene mucho más poder, mucha más influencia. Entonces, que una compañía tan grande como Oracle le diga a IBM, creemos que vas por el camino equivocado. Creemos que tenemos, creemos que tienes una posición totalmente errónea. Tenemos visiones diferentes sobre cómo debemos operar y cómo debemos trabajar con la comunidad. Esto me parece que es importante porque cuando uno de la talla de Oracle, desde el punto de vista económico, le dice a IBM, mira, te estás equivocando. Esto me parece que es muy importante y además deja muy claro que sí, sí, creo que IBM ha adoptado un camino erróneo, un camino hostil, un camino de confrontación con la comunidad. Cuando el espíritu de la comunidad, cuando el espíritu de la comunidad es compartir y colaborar y colaborar. Seguimos como Oracle, importante esta parte, continuaremos con nuestro compromiso o con o perseguiremos nuestro compromiso de proveer lino de la forma más abierta y transparente. Mientras minimizamos la fragmentación. Bueno, en una parte de las noticias dice que Oracle no quería hacer su propia distribución precisamente para no fragmentar a la comunidad. Bueno, dice que esto que va a seguir, va a continuar, continuaremos desarrollando y probando nuestros productos en Oracle Lino. Oracle Lino continuará siendo compatible con RedHack Enterprise Lino, tanto como le sea posible. O sea, realmente lo que está diciendo aquí, vamos a ser, vamos a ser compatible con la versión 9.2 hasta la versión 9.2 con RedHack Enterprise Lino, tanto como no sea posible. Pero a partir de aquí, casi seguro que van a haber problemas de incompatibilidad, porque no vamos a esperar que un problema o un bug se corrija en RedHack Enterprise Lino. Para nosotros arreglarlo o ver cómo podemos acceder al código fuente de RedHack Enterprise Lino. Dice no, 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 eso no va a pasar. A partir de este momento, si un cliente tiene un problema con Oracle Lino, nosotros lo vamos a arreglar por nuestra cuenta. Entonces, lo vamos a arreglar, lo vamos a publicar, tanto en nuestro repositorio, como en el binario de Oracle Lino. Por lo tanto, va a haber casi seguro problemas de compatibilidad con RedHack Enterprise Lino. Queremos enfatizar a los desarrolladores de Linux, clientes de Linux y distribuidores de Linux que Oracle tiene el compromiso de mantener la libertad de Linux. Ahora que él hace la siguiente promesa, tanto mientras que Oracle distribuye a Linux, los binarios, tanto los binarios como el código fuente siempre estarán disponibles de manera pública. Además, le da bien, le da Oracle, le da la bienvenida a cualquier downstream distribution. Eso quiere decir a cualquier distribución que quiera hacer un reveal a partir del código fuente de Oracle Lino. Realmente le está tirando una indirecta a Alma Lino y a Rocky Lino. Le está diciendo, miren, 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 no pasen más trabajo. No pasen más trabajo con RedHack Enterprise Lino. No pasen más trabajo. Mira, nosotros, nosotros que somos una empresa sólida, tenemos la capacidad de asumir este reto, tenemos la capacidad de asumir este reto, de crear esta distribución, esta distribución sólida, esta distribución empresarial, de crear, no solo crearla porque ya está creada, creada. Pero tenemos el reto de mantenerla, darle soporte con todas las características que tiene una distribución empresarial como RedHack Enterprise Lino. Nosotros lo vamos a hacer. Pero además, nosotros permitimos que ustedes hagan reveal, reconstruyan su propio producto a partir del nuestro. Y no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema con nosotros. No va a haber ningún problema. De otra manera, en otra forma está diciendo, si RedHack no los quiere, si IBM no los quiere, vengan con hora que los vamos a recibir con los brazos abiertos. Realmente, esto es lo que está haciendo aquí, diciendo aquí. Y bueno, este es el mensaje. Y además, Jorge, que le entiende la importancia de que existan estos productos, estos downstream. Y que por ello no va en detrimento de las ganancias de Oracle, las ganancias que obtiene, bueno, ofreciendo su producto Oracle Linux. Por último, trolea, lo digo de esta manera, trolea a IBM. Le dice, finalmente a IBM, tengo una gran idea para ti. Tú estás diciendo que no puedes pagarle a los desarrolladores de RedHack Enterprise Lino. Bueno, bien, aquí yo te voy a decir una forma de cómo tú puedes, te voy a decir una forma de cómo puedes ganar dinero. Simplemente hágalo de nosotros. Conviértete en un downstream distributor de Oracle Linux y nosotros estaremos muy felices de asumir la carga. Al final le está diciendo, si tú quieres salvar dinero, si esa es tu razón, está bien, de acuerdo. Conviértete en un downstream lo que nosotros somos ahora de RedHack Enterprise Lino. Vamos a invertir los papeles. Ahora nosotros creamos una distribución empresarial que se llama Oracle Linux y tú creas tu RedHack Enterprise Lino a partir de la de nosotros. Y se acabó el problema. Se acabó el asunto. Pues me parece muy importante. Yo no soy muy, digamos, con Oracle, no soy muy fanático de Oracle. No soy, bueno, no soy fanático realmente. Pero me parece muy, muy interesante la posición de Oracle. Y esta es una posición firme, una posición decidida, un mensaje claro a IBM, un mensaje claro además a la comunidad. De que se debe mantener el espíritu de colaboración y que se puede ganar dinero. Se puede ganar dinero sin afectar este espíritu de colaboración. Bueno, comunidad, esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.